Pese a no ser una de las franquicias millonarias de Nintendo, Metroid siempre ha estado en esa élite de calidad que se espera de la casa de Super Mario o Zelda. Desconocida para muchos y amada por otros tantos, la saga Metroid se caracteriza fundamentalmente por tener una de las atmósferas más solitarias y opresivas jamás creadas en un videojuego. Y esto es gracias una vez más a todo el equipo humano que trabajó sin descanso para hacer esto posible. Hoy vamos a conocer al padre de la bestia, Yoshio Sakamoto. Co-creador de Metroid junto a Gunpei Yokoi, Sakamoto es uno de los veteranos de Nintendo, entrando a trabajar nada más salir de la carrera en el año 1982, y fichado por el propio Shigeru Miyamoto para trabajar en el equipo de desarrollo de Nintendo, Research and Development One, o lo que es lo mismo, el equipo de investigación y desarrollo. Un saludo para irme. Sus primeros trabajos fueron como diseñador de escenarios y guionista de las franquicias de Nintendo, llegando a trabajar en juegos de Game & Watch, Donkey Kong, Circus, WarioWare o Kidicarus. Y pese a ser dibujante, Sakamoto empezó a desarrollar videojuegos por iniciativa o motivación del propio Gunpei Yokoi, que le llegó a decir que si sabía dibujar, sabría hacer un videojuego. La NES estaba en una posición dominante en el mundo de los videojuegos, y necesitaban demostrar al mundo que Nintendo podía hacer algo más que arcades, y Miyamoto les estaba comiendo la tostada con su Mario y su Zelda, así que Gunpei Yokoi quería hacer algo que Miyamoto no pudiera hacer. De esta manera reunió un puñado de talentos a trabajar en algo diferente. El por aquel entonces llamado Space Hunter con Yoshio Sakamoto a la cabeza del proyecto como director del mismo, y debido a la falta de experiencia del equipo a la hora de hacer un videojuego de tal envergadura, su mayor influencia era el cine y hubo una película que usaron como fuente de inspiración para ello, Alien de Ridley Scott. El juego finalmente saldría a la luz con excelentes cotas de calidad, pero al salir cercano de la fecha del Zelda 1, Metroid fue tapado por este. La saga Metroid vería una secuela, pero no se haría en la NES, sino en ese momento en auge, Game Boy de Yokoi. Metroid 2, Return of Samos. Pero Sakamoto no estaría metido en el proyecto, aún siendo uno de los juegos más relevantes en el lore de la saga. Pero no se haría hasta 1994 con Super Metroid cuando Sakamoto se hizo definitivamente como una de las piezas fundamentales de Nintendo, creando uno de los mejores juegos de la historia y del catálogo de Super Nintendo. Juego que estuvo a punto de cancelarse por no llegar a fecha e incluso se habla de discusiones entre Yokoi y Sakamoto, hasta que el propio Yokoi probó el juego y quedó tan maravillado que les concedió la licencia de ampliar el plazo de entrega. Aún así, Metroid no vende muy bien en Japón y solo se ha hecho un pequeño nicho de público en Occidente. Fue tal el respeto que había hacia Super Metroid que ni Nintendo ni ninguna otra desarrolladora se veía capaz de trasladar Metroid a las 3 dimensiones en Nintendo 64, así que decidieron esperar a una consola más potente tecnológicamente. Pero antes de veros todos los mejores juegos de la historia, hay que hacer una parada por Game Boy Advance, y a Metroid Fusion donde Sakamoto y todo el equipo de Super Metroid hicieron, una vez más, otro de los mejores juegos del catálogo de la portátil. Y ahora sí, Metroid Prime de GameCube, Retro Studios, un equipo occidental haciendo un juego de Metroid en 3 dimensiones, con la calidad que demostraron durante su desarrollo. Y es que la saga Prime quiso desvincularse un poco de la línea natural de Metroid, siendo estas continuaciones temporales entre los juegos de 2 dimensiones de Sakamoto. Y es sabido por muchos que Sakamoto no ha estado contento del todo con esto. Su hijo, al que había cuidado y había criado desde que era una larva, ahora estaba en manos de otros occidentales que nunca trabajaron en la franquicia. Encima ahora es en primera persona y cambian el lore que tantos años había costado crear. Tal vez sea esto la causa del hate que Sakamoto ha parecido demostrar durante estos años. Y con la llegada de Oderem en Wii en 2010, Sakamoto decidió romper un poco con todo aquello que Retro Studios hizo para dotar de un trasfondo y una naturaleza consolidada al carácter de Samus, que según sus palabras, Samus siempre ha sido así. Sakamoto quería darle otro enfoque a Samus, algo mucho más de acción y se fijó en Team Ninja, creadores de Ninja Gaiden, que era justo lo que Sakamoto quería en ese momento para su franquicia y mantener los controles de NES en un entorno de 3 dimensiones. El juego que siempre quiso hacer. Desafortunadamente, Metroid Oderem no gozó ni por asomo de las buenas críticas de los jugadores que tal vez cabría esperar después del éxito, no en ventas, pero sí en crítica de la saga Prime de Retro Studios. Y esto debió ser un duro golpe para Sakamoto, un juego hecho en su totalidad por el que salió escaldado y que a día de hoy injustamente se tacha como el peor juego de la saga. No debió ser muy fácil para él. Wii U pareció el sistema perfecto para un juego de Metroid en 3 dimensiones que pudiera revolucionar. Pero una vez más, otra consola de sobremesa de Nintendo se queda sin su ración de fazón. Y no sería hasta junio de 2017 con una Nintendo Switch en auge total en su primer E3, cuando a 20 segundos lo cambiaron todo. Ahora sabemos que Metroid Prime 4 estaba en desarrollo, pero aquí no acaba la cosa, sino que en el Treehouse, que sucedió minutos más tarde, se anunciaría, sin que nadie lo esperase, un remake de Metroid 2 de Game Boy. Ahora sí, dirigido por Yoshio Sakamoto, un juego que terminó siendo aclamado por la crítica y por los fans, y una vez más, convirtiéndose en un juego indispensable para la consola 3DS. Sakamoto y Mercury Steam realizaron la calidad y el nombre de la caza recompensas, y ahora, a día de hoy, el hype por algo, lo que sea, de Metroid es más ardiente que nunca. Sakamoto ha logrado crear una de las sagas con más expectación y fanatismo que causa para aquellos que lo juegan. Su timidez, su trabajo, su constancia y su esfuerzo a lo largo de los años han conseguido que sea una de las personas con más renombre dentro de Nintendo. Y esto demuestra una cosa, que no hace falta ser el más listo y el más guapo si consigues llamar la atención de todo el mundo sin tener nada de eso. Y esto demuestra una cosa, que no hace falta ser el más guapo. Y esto demuestra una cosa, que no hace falta ser el más guapo. y esto demuestra una cosa, que no hace falta ser el más guapo. Y esto demuestra una cosa, que no hace falta ser el más guapo.